Hola, soy Raquel Díaz, trabajo en el Centro de Investigación Forestal de Leurizán en Pontevedra, dependiente del Agacal de la Junta de Galicia. Y soy la persona encargada de los programas de mejora genética de Pinopinasteri Radiata en Galicia. Me apasiona lo que hago realmente porque veo que es trabajar en investigación, que me gusta mucho, pero es una investigación aplicada. Y eso es lo que más me gusta, saber que todo lo que hacemos en Leurizán, mis compañeras y yo, es para el sector forestal, en particular para el sector forestal gallego. Damos de alta huertos semilleros o progenitores de familia y actualmente ya ese material se puede comprar en los viveros. ¿Por qué hice ingeniería de Montes? Bueno, pues la verdad es que no fue vocacional, pero sí es verdad que me gustaba mucho la naturaleza y a la vez quería hacer una ingeniería. Entonces, bueno, encontré la ingeniería de Montes, no sabía bien a qué se dedicaba una ingeniería de Montes, pero arriesgué y la verdad es que estoy muy contenta por haber tomado esa decisión. ¡Gracias!